Música Navego por la ciudad Gastándome los verdes Mi estilo es modo nice Tengo amigos influyentes Mi dinero da pa' todo y más si eres de mi gente Una camisa de Versace Porque no soy corriente Una güerita por un lado Que me acompaña siempre No me gusta pelear Pero si sé defenderme Música Oraciones de mi madre Nunca fallas, me protegen Música Los consejos de mi padre Me hicieron hombre decente Un saludo pa' mis viejos Los traigo siempre en la mente Música Pa' bailar Música Con la banda sinaloense Música Y unas de Carlos y José El chubasco y rico pobre Música Música Oraciones de mi madre Nunca fallan, me protegen Música Música Los consejos de mi padre Me hicieron hombre decente Música Un saludo pa' mis viejos Los traigo siempre en la mente Música 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 Música